¿Para qué volviste si ya te olvidé? Si tus ojos tristes, si tus ojos tristes, no los quiero ver ¿Para qué volviste cuando tardes? ¿Y es todo lo que hiciste cuando me mentiste? Lo pagaste ya Ahora ya cambié Pronto te olvidé Vuelve suplicando que te siga amando Pero no lo haré Ahora ya cambié Ya pronto te olvidé Esas tardes tristes cuando tú te fuiste Al placer Ahora ya cambié Pronto te olvidé Vuelve suplicando que te siga amando Pero no lo haré Pero no lo haré Ahora ya cambié Ya pronto te olvidé Ya pronto te olvidé